musculos UNDERTAIS EN lookin RUTAAA RUTAAA NUTRAAAA XD Hey ya entré a este lugar como una vez ahora este es la segunda vez o la tercera Otra vez vos o la NOO pasara pero es buena la cabeza de cabras tiene que morir pero yo motori ¡Cállate! No me obligues a elegir Eh? ah bueno siempre me encuentro con humanos después de perdonarlo se supone que no diría que no tengo que decir esto bueno ya que me has perdonado te dejaré ir papyrus por cállate wow otra vez me encuentro con humanos después de haber perdonado y de haber matado a todos algunos monstruos oye humanos sabes si hubieras matado a todos pasa porque no has matado a todos sino algunos si habías matado a todos se le perdonaría así que pasa yo me voy ah tú eres idiota te voy a no no zombie no no se volvió a casa es que si lo hice muy retrasado ah bueno ya que terminó la animación ahora a ver video de youtube oh 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 ya boop jeje weee weee Gracias.